Agentes del CTI de la Fiscalía capturaron a Alberto Rizo Almanza, ex-secretario de Planeación del municipio del Paso, investigado por supuestos hechos de corrupción en 2015. De acuerdo con la investigación, en el Hospital del Corregimiento de la Loma de Calenturas, donde se ejecutó un contrato de construcción de una obra por 5.500 millones, al verificar las cantidades de los trabajos ejecutados y los recibidos formalmente, se pudo establecer que existe un faltante de 2.000 millones de pesos. Según la Fiscalía 12, seccional contra delitos en la Administración Pública, al exfuncionario se le señala de los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documentos públicos, prevaricado por omisión y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Rizo quedó a disposición de la Fiscalía para ser presentado ante un juez con función de control de garantías para judicialización. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.